A Héctor Rubén Tito Pereira, porque así lo conocen, de la localidad de Andinos, precandidato a senador por el departamento de Iriondo, del Frente Social y Popular, que lleva gobernador a Alejandro Cacho Parlante, a candidata a vicegobernadora Marta Sellares, y el primer candidato a diputado provincial es Carlos Delfrade y Mercedes Meyer, forman parte de esa lista. Gracias por este rato. No, por favor. No, sí, la idea fue, bueno, en principio fue una invitación para participar en todo esto, yo soy independiente, y me decidí a participar, bueno, primero por una... ¿No lo habías hecho nunca antes? En una oportunidad hicimos, yo pertenecía a lo que se llamaba la Asamblea Permanente por la Vida en San Lorenzo, lo hicimos pero con la intención de tener un poco de difusión, porque en esa época tocar los temas medioambientales en San Lorenzo era muy difícil, entonces, bueno, tratamos, hicimos una lista con la idea de poder tener un poco de difusión nada más. Pero no, y bueno, política siempre se hace, yo creo que partiendo de la base que desde hace mucho tiempo se ha demonizado la palabra política, y esto es muy importante que lo charlemos porque en realidad política hacemos continuamente, hace poco se veían las reuniones, por ejemplo, por inseguridad, y eso es política, eso es hacer política, es la política de inseguridad que nos hace falta, o reunirse por las peleas, las luchas por el medioambiente, por un medioambiente sano, y en realidad es una lucha política. Entonces, lo que se ha concebido fue, es que todo lo político es corrupto, y que todos los políticos son corruptos, y que todos los candidatos políticos son en realidad tipos con intereses personales, con intereses particulares, principalmente económicos, para poder tener un mejor pasar a través de la función política. O sea, con todos esos preconceptos vos ingresás, no sabes que ingresás dentro de la política. Claro, tampoco tiene por qué el ciudadano que está escuchando decir, bueno, nosotros estamos convencidos que esto tiene que haber un cambio, pero sí, también tampoco tiene por qué creer que por ser nuevo voy a ser distinto, o que por ser una cara nueva no va a ser lo mismo que lo otro, porque mucha gente también puede estar pensando eso todo lo mismo, después cuando llegan ahí se olvidan de todo, y en realidad muchas veces tiene que ver todo esto. Pero yo creo que la primera idea es saber, es tener conciencia de qué realmente vamos a hacer en las elecciones, qué vamos a votar. Nosotros tenemos un sistema republicano, sistema republicano que es archiconocido, viejo conocido, Aristóteles lo definía como uno de los, de la forma de gobierno, él decía la aristocracia, la monarquía, la monarquía hereditaria, la monarquía por la superación de un ejército sobre el otro, o bien la república. ¿Cómo concebía Aristóteles la república? A través de las asambleas, de las asambleas que se hacían en las plazas, en Atenas, y se elegían los representantes que a su vez después, con un soberano o con el poder de turno, marcaban un poco la forma de gobernar. Entonces, nosotros tenemos ese sistema republicano, que podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos. Y el que participa en esto, el que es candidato en esto, tiene que saber por qué está participando, porque muchos candidatos me parece que no lo saben. Bueno, la forma republicana de nosotros es, el poder legislativo es el que gobierna, y el poder ejecutivo es el que ejecuta. Que el poder ejecutivo puede presentar proyectos de ley al poder legislativo es verdad, pero desde el poder legislativo tienen que salir las leyes que después van a conducir los destinos de una comunidad, como por ejemplo, o una provincia, como lo que estamos planteando nosotros. Ahora bien, en este sentido tenemos, lo podemos tener una especie de, cómo poder darle una función popular a este sistema. Y la función popular es a través de que el representante, en este caso el legislador, pueda estar cerca de las organizaciones, las ONG, organizaciones de todo tipo, o el reclamo común de los ciudadanos frente a un hecho concreto, que puede ser inseguridad, que puede ser medio ambiente, que puede ser trabajo, que puede ser educación, que puede ser salud. En realidad esto es así, y es desde allí trasladarlo a ejecutarlo en forma de ley para que el gobernador pueda ejecutarlo. Pero acá resulta que parece ser que hay muchos candidatos que se escudan a través de soy candidato para apoyar la gestión de fulano y tal. No, vos sos candidato para gobernar y que este, tu compañero, candidato a gobernador, ejecute. Esta es una historia que tenemos que entenderla, porque si no entendemos todo esto, somos parte tal vez del desconocimiento de qué va a ser ese tipo después, cuando esté en la Cámara de Senadores o cuando esté en la Cámara de Diputados. Porque en realidad nosotros tenemos hoy un Senado y una Cámara de Diputados que no cumplen con sus funciones, como deberían cumplir en un sistema republicano. Bien, nosotros tenemos, en la provincia de Santa Fe, tenemos un proyecto de gobierno que es un proyecto de gobierno común a todos, independientemente del partido que sea, que es la Constitución. La Constitución de la provincia de Santa Fe es el proyecto de gobierno, eso es una Constitución, un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno tiene dos pilares fundamentales, que son la justicia social y la soberanía. Un gobierno debe tener su plan o su proyecto, principalmente el económico, para después tener un trabajo social, o sea, el resultado de ese proyecto económico tiene que tener un reparto equitativo en un proyecto social, que es lo que sería la justicia social. Entonces, en principio tenemos que ser soberanos para poder discernir qué hacemos con la riqueza de las provincias, que son comunes a todos, no a ningún grupo, ni a nadie en particular, ni a ninguna empresa en particular, sino a todos los ciudadanos. Toda la riqueza de la provincia de Santa Fe tiene que tener un reparto equitativo. Fijate vos, te doy un dato. En el año 2013, desde la aduana de San Lorenzo, se exportaron 17.000 millones de dólares, algo así como 31.000 dólares por minuto. ¿Cuál es el Estado soberano de la provincia de Santa Fe que trató de, por lo menos, poder cobrarle un ingreso bruto a esa persona, a esos exportadores? Porque el chico que me corta el pasto a mí, que tiene su monotributo, que paga 50 pesos por mes, paga más que esos tipos que se llevaron 17.000 millones de dólares, sin pagar un peso en la provincia. Es increíble que no se elegirle al respecto, que nadie pueda tener la capacidad de poder decir, ustedes tienen que abonar los impuestos que corresponden, como abona cualquier hijo de comerciante, cualquier kiosco, cualquier verdulería, tiene que pagar su ingreso bruto. Bueno, estos señores no pagan. Es una derrota de la política. Es una derrota de la política, seguro. Seguro, cuando hablamos hoy, al principio, de lo que entendemos por política, esto es lo que entendemos por política. Porque la solución de todos estos problemas es político. Es desde la política que se van a lograr todas esas soluciones. Por supuesto, con una participación importante de la gente, y con los legisladores que correspondan, y que sepan cuál es su tarea, cómo deben gobernar. Además de la cantidad de cosas que se van, ¿no?, en esos 30 mil millones, hablando de lo ambiental, ¿no? Pero claro, pero aparte hay otras cuestiones. Pues fíjate, cuando decimos desde lo social, desde lo social tenemos un verdadero gobierno, alguien dijo alguna vez, gobernar es crear trabajo. Un verdadero gobierno tiene que generar empleo, tiene que generar trabajo. ¿Cómo puede ser que en una provincia, de donde se exportan 17 mil millones de dólares en un año, haya la mayoría de los trabajadores que estén en negro o haya desocupados? Es una minoría la que tiene trabajo efectivo. Ni hablar con más infraestructura, rutas... No, ese es un tema. El primer tema es este, estoy hablando del tema del trabajo. Después tenemos el tema de la salud y el tema de la educación. Hoy cuando hablábamos fuera de micrófono, yo les comentaba a los muchachos que la educación y la salud tienen, aunque parezcan tan distintos, tienen un punto en común, que es Rosario. Acá, la mayoría de los casos ya de extrema urgencia, que necesitan otro tipo de medicina, una medicina que no sea la primaria, la de atención, la medicina común, porque los hospitales no están capacitados para atender este tipo de medicina, tienen donde van, a Rosario. Donde tenemos dos hospitales, el Eva Perón y el Centenario, que ya tienen que atender más de un millón y medio de personas. Y nosotros queremos llevar nuestra gente hacia allá. Yo escucho muchas veces a algunos candidatos que hablan de ambulancias, de incrementar el sistema de ambulancias. No, tenemos que tener un hospital, un hospital de primera categoría en la zona. Nos hace falta, es innegable esto que nos hace falta. Y te decía que el otro punto en común es la educación, porque la mayoría de los chicos para tener una educación universitaria, una educación que los pueda, que pueda darle la posibilidad de tener un bienestar importante en su vida, y un logro importante en su vida, tiene que ir a Rosario. Y me pregunto, y les pregunto, cuántas familias están en condiciones, en nuestra zona, en nuestro departamento, de mandar a estudiar a sus hijos. No, eso es un gran tema. Lo hablábamos habitualmente, porque la universidad es gratis en este país, por suerte, pero si te toca vivir a la vuelta, ¿no?, o en el mismo lugar. Para la mayoría nos queda lejos y la logística de estar en el lugar requiere de una herramienta de que el Estado piense en esa situación. Pero ahí aparte esto trae una consecuencia lógica. Y esto trae una consecuencia lógica, que tiene muchísimo que ver con el futuro, que tiene muchísimo que ver con los jóvenes. Se pierde mucha materia gris. Se pierde mucha materia gris muchos jóvenes que podrían tener la posibilidad de estudiar y poder desarrollarse después como profesionales. ¿Perdemos todo eso? Porque después tenemos pocos profesionales, tenemos pocos médicos, tenemos pocos ingenieros, tenemos poca gente capacitada para trabajar porque no han podido estudiar. Y si no, tenemos que esperar de que venga alguien de afuera para poder desarrollar la profesión y poder nosotros tener la atención de esa profesión. Ahora bien, el otro tema, el tema de vialidad. ¿Cómo se puede corregir eso, perdón, Tito, lo anterior? ¿Cómo se canaliza, se soluciona ese tema? Bueno, ahora llego, ahora llego. Tenemos el otro tema que es el tema de vialidad. Está anunciado para estos días 600.000 camiones. 600.000 camiones recorriendo nuestras rutas. Las rutas no están en condiciones. Los pueblos, Cerodino, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Cerodino, continuamente, Andino, continuamente el paso de camiones, que no es solamente el paso de camiones, porque estos camiones no llevan papel higiénico y algodón. Estos camiones llevan en su mayoría cereales que son fumigados los mismos camiones y que el vecino está recibiendo lo que está pasando de ese cambio, aparte de la contaminación por la quema de hidrocarburos y aparte del asbesto del gas de los frenos y todo lo demás que se conjuga para tener todos estos problemas. Pero encima no tenemos la posibilidad de tener rutas alternativas para el tránsito liviano, porque no se pensó esto. Dijimos, bueno, sí, tenemos el Paraná, tenemos capacidad, tenemos buen calado, bueno, entonces metamos muy bien, metamos muy bien, metamos muy bien. Y lo que no se pensó, lo que no se pensó, tampoco en el país, es que este plan agroexportador que nos está en este momento manejando la economía del país, que es la que conduce la economía del país, no tiene capacidad de espera en nuestros cereales, no tenemos capacidad de espera. Dependemos de la capacidad de espera de las multinacionales, que son las que se enriquecen con todo esto. Pagan en pesos y exportan en dólares, es un negocio redondo para los tipos. Ahora, ¿cómo tendríamos que haber solucionado? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Por qué no ir pensando en un plan a largo plazo de tener acopios estatales, tanto provinciales como de la Nación? ¿Volver a recrear la Junta Nacional de Grano? ¿O por lo menos la Junta Provincial de Grano? ¿Tener un control sobre todo esto que no tenemos? Eso es importante recalcarlo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque fíjate vos que ya en este momento, en el corto plazo, tenemos un problema que es sencillo, no es tan difícil de entenderlo. La Dirección Provincial de Vialidad, los campamentos de la Dirección Provincial de Vialidad y Nacional, ¿saben dónde están? En Arocena. Y acá tenemos 700.000 camiones, muchachos. Entonces el Presidente de la Comuna del Pueblo tiene que mandar la nota a la Secretaría de Vialidad para que le mande a reparar la ruta y en ese interés se pasan dos meses. Y después tienen que ir con un camión a buscarlo. Es increíble, es increíble que no sucedan estas cosas. O sea, esto no es una gran idea que hay que tener, simplemente poner en marcha un poco de sentido común. Ahora bien, a todo esto tenemos que traer aparejado el otro problema grave que tenemos en la provincia, es el tema del medio ambiente. Estamos comprometiendo, comprometiendo seriamente lo ya destruido, no sé si me explico. Acá hay un medio ambiente destruido, un suelo destruido y comprometido seriamente para las futuras generaciones. Estamos hablando de nuestros hijos, yo no tanto, yo tengo 61 años, pero estoy hablando de mis nietos. Estoy hablando de generaciones futuras que están comprometidas. Mirá, el doctor Montenero, que es un biólogo en Córdoba, de la FUNAM de Córdoba, es candidato a premio Nobel, me decían una oportunidad, que si en este momento le hacían un análisis a cualquier bebé nacido en cualquier lugar, hasta en Puerto Madero, le iba a dar en sangre, le iba a dar clorado, porque en los años 50, para matar a la langosta, se tiró de té a mansalva. Y esto se fue trasladando de generación en generación, estamos hablando de 65 años. Y ahora resulta que nosotros tenemos fumigaciones pegadas a la población, a las escuelas. Como dicen Andino, Totora, la situación es similar en todos los lugares. En todos los lugares de esta región productiva, es un tema de debate permanente y también de lo legislativo, ¿no? Por supuesto, porque fíjate vos que la Cámara de Senadores, en el año 2010, más o menos, no recuerdo si fue en el 2010 o en el 2009, se presentó un proyecto desde los patrones de camiones, desde los propietarios de camiones, se presentó un proyecto para eliminar la fofina de la carga de cereal. En ese momento, del transporte de cereal. En ese momento, la Cámara de Diputados dio media sanción. La Cámara de Senadores no lo trató, no es que lo discutió, no lo trató. Como no lo trató, tuvo que volver a la Cámara de Diputados, hubo en ese interino un cambio de autoridades y todo quedó en la nada. ¿Cuántos camioneros murieron? Otro de los temas que tenemos en la provincia de Santa Fe, la inseguridad laboral. Nosotros tenemos en nuestra provincia un récord. Tenemos en los últimos 10 años más de mil muertes. Y tenemos, pero miles de enfermos y obreros mutilados. Y no se ve que alguien se ponga a discutir todo esto. Y más, ni hay algunas organizaciones intermedias, o sea, los sindicatos estoy hablando. No veo que hagan un paro o un corte de ruta por la muerte de sus compañeros afiliados. Nadie defiende al trabajador que, fíjate vos, te estoy hablando casi de mil personas cuando en Malvinas, con bombas, con misiles, metralletas y todo, murieron más de casi 700 argentinos. Y acá estoy hablando de mil personas que fueron a su trabajo, que no fueron a delinquir ni fueron a una guerra. Ahora, tomaron el colectivo para ir a su trabajo y volvieron en un ataúd. Ahora, ¿cómo puede ser que no lo podamos solucionar desde la provincia? Sí se puede solucionar desde la provincia. Desde la provincia podemos tener leyes bien claras, bien concretas, de la responsabilidad penal del propietario de la empresa, del dueño de la empresa. La responsabilidad penal comprobada, porque hasta tanto no vaya preso un empresario, a nadie le va a importar nada, porque pagan la RT y a otra cosa. Y porque hemos tenido años de gremialistas, de políticos, que han dejado de pasar esto de largo y han aprobado una flexibilización laboral, que terminó con aquella ley de contrato de trabajo que teníamos del año 1974. Entonces, todo esto se puede legislar de la provincia. Y vuelvo al principio de la conversación, soberanía. Si no somos un Estado soberano y si no tenemos la soberanía de poder sentarnos para legislar esto y poder tener un reparto equitativo de la riqueza y de la justicia, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sirve un senador que reparta subsidios? Por el fondo institucional que ha creado el gobierno de la provincia. Y me pregunto, ¿por qué los senadores no trataron en la Cámara de Senadores lo de ingreso bruto? ¿Por qué los senadores no trataron la ley de agroquímicos? ¿Por qué los senadores? ¿Cuántas leyes no se han tratado? ¿Será por el pago este del reparto de estos 4 millones de pesos, más o menos, que tienen anualmente, para hacer su campaña política o no y repartirlo? Nosotros tenemos miles y miles de jóvenes y esto es lo que tenemos que apuntar. Tenemos miles y miles de jóvenes y no tenemos en la provincia un ministerio de deporte que pueda organizar lo que en algún momento fue... Yo tenía 20 años y pertenecía a una subcomisión de un club de fútbol y teníamos prácticas de fútbol como hay en algunos pueblos, que todavía, gracias a Dios, en algunos pueblos del departamento existen algunas prácticas de fútbol y otros deportes que pueden realmente reavivar un poco ese ocio que tiene el pueblo. El lugar de los clubes es muy importante y tiene muy poco respaldo del Estado, de todos los Estados. Sí, seguro. No, no, no. Yo hablo de la provincia de Santa Fe. No digo ponerlo al lugar de la educación, pero a ver, está en un plano, ahí no más. Sí, seguro. Los chicos tranchitan por los clubes decenas de horas por semana, profesores, infraestructuras gigantes. Exacto. Y están solos, porque hay que vender miles de pollos y empanadas y pastelitos. Y otra vez volvemos a lo de la educación. Nos quedamos también con un montón de jóvenes. Ahora, ¿por qué estas ideas no están representadas en las cámaras, en su mayoría? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos... A ver, todo se define ahí. Sí. Una votación, a ver, ¿por qué no se trata de la ley de agroquímicos, que hace varios años que está ahí? Indudablemente faltan voces como las tuyas en este momento, ¿no? Sí. Yo, mirá, yo tengo una idea. Hace poco me dijo un periodista, me decía ahí, lo que pasa es que son muy poderosos las personas que se oponen a todo esto. Y yo le dije, siempre hay poderosos. Los poderosos existen porque hay oprimidos. Los oprimidos somos nosotros. Eso está en nosotros. Por eso, cuando me preguntaron, tenés que poner una frase en el Facebook, me decían los chicos, yo mucho, mucho, no manejo apenas y abro la computadora. Yo soy de los años 70, de Lockford y de la plataforma. Y cuando me pensé en una frase y puse, nada cambia si no cambiamos. Porque en realidad esto es lo que hace falta. Un cambio, un cambio de mentalidad. Yo escuchaba hace poco a un periodista que está en un programa de televisión, que creo que está en América, que hablan de política, van invitados, donde no se habla, no se habla del narcotráfico, donde no se habla del tema de los agroquímicos y del negocio formidable que está haciendo Monsanto, que están haciendo Downy, que están haciendo todos estos señores que nos están envenenando, donde no se habla de todo eso, o de la Barin con las mineras, de esos temas no se habla, o no se habla de la enorme lucha que están dando los vecinos de Waliwachú, que siguen dando lucha. Mirá, hace poco me preguntó alguien, me dijo que si yo era ecologista, yo le dije yo no soy ecologista. Yo creo que soy un tipo que tiene sentido común. Y si alguien me quiere envenenar, a mí y a mi familia, no quiero que me envenenen. Si eso es ser ecologista, bien, entonces soy ecologista. Pero simplemente no me quiero definir como algo que tal vez tenga el desconocimiento, puedo tener el desconocimiento técnico, pero sí tengo el sentido común. Esto es claro, de 40, 50 millones de glifosato a 400, 300 millones, me parece que hay una diferencia enorme. Y que la Organización Mundial de la Salud hoy diga que sí. Esto pasó en las últimas semanas. En las últimas semanas, que sí, que es muy importante. Eso podría cambiar el eje de la discusión, parece ser un agregado. Pero esto cambia desde lo político, será alguna decisión de la reformación política. Sí, vos si me habrás escuchado, no sé si notaste que en ningún momento te hablé de la inseguridad. ¿Y sabes por qué no te hablé de la inseguridad? Porque si logramos tener una provincia soberana, si logramos generar trabajo, si logramos generar estudio, si logramos generar un proyecto distinto de salud, como en su época lo había hecho Ramón Carrillo, porque yo he hablado muchas veces con algunos médicos, Ramón Carrillo no hizo el Eva Perón ahí porque los terrenos estaban baldíos. Lo hizo pensando en una medicina primaria, en los distintos centros asistenciales barriales, para tener la definición en estos hospitales importantes. ¿Qué es lo que nos haría falta a nosotros ahora? Poner un ejemplo, la partulienta durante nueve meses se atiende en el zanco local y va al momento de la definición al hospital local o zonal. Porque acá lo que pasó con el tema de la salud fue que, después que tuvimos una enorme cantidad de trabajo en toda la zona, en toda la zona, no solo el cordón industrial, en toda la zona tuvimos una enorme cantidad de trabajo, estoy hablando de los años 70, donde las horas sociales, cada pueblo tenía dos o tres sanatorios, no había ningún inconveniente porque las horas sociales tenían posibilidad de pagar, porque los afiliados tenían buenos sueldos, y había muchísimos afiliados, estoy hablando de miles de tipos que tenían laburo efectivo, que no es lo mismo que tener los trabajos precarizados, o los trabajos de construcción, o de empleados de comercio que se hacen por contrato o por fondo de desempleo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todo esto se terminó, toda esta gente con la apertura de la democracia se encontró con que esto se caía, y no supieron qué hacer, y tuvieron cada uno el sueño del dispensario propio, y no se dieron cuenta que no tenían dónde hospitalizar, o no lo pensaron, o no les interesó, pero no tenemos dónde hospitalizar. ¿Vos sabés que los chicos de nuestra zona no nacen acá? No, ese es un tema... Bueno, acá, a ver, ¿Nacen en el departamento? En el departamento del departamento, por ejemplo. Ya que estamos hablando, precandidato a senador por el departamento de Urientes, es un debate que está hoy, y hace un año, dos, tres, cuatro, cuando uno va al hospital de Totoras, ve que la piedra fundamental, el monorito ahí en la puerta, dice sala de centro de maternidad, en 1958, no me acuerdo bien el año, o sea, es un retroceso, que hoy no se pueda, no esté autorizado para que haga... No, exacto. ...para que sea una sala de maternidad, ¿no? Pero hay otra cosa... A pesar de que tienen sala de partos, y no se la autorizan desde la provincia, porque hay una forma, o un sistema de salud público, que mantiene el concepto de la regionalización. Exacto. Exacto. Ahora, pero vos me podés hablar de regionalización, cuando tenés dentro del territorio, el sistema de definición de la salud, o de la atención médica. Claro, pero tampoco Canía de Gómez atiende el nacimiento de complejidad. Por eso voy a eso. Es el tema. Canía de Gómez atiende nacimientos, los que no son con complejidad. Claro. Si no, ya directamente al Baigorria, o a Alba, le va a Perón. Claro, correcto. Sí, sí, es una discusión que hay que darla. Pero seguro, porque hay otro problema también. De las localidades, ¿no? Pero desde el otro punto de vista, que seguramente lo conoce todo el mundo, los chicos que no nacen acá, que nacen la mayoría en Rosario, tienen domicilio en Rosario. O sea, que para la estadística, para la estadística dicen, desde la provincia de Santa Fe, tantos niños... El primer trámite, claro, el primer trámite. O sea, que tu hijo es de Totora, pero estadísticamente, para la provincia de Santa Fe, es de Rosario. con lo cual se envía mucho más dinero, y mucho más aporte, y todo más para la salud en Rosario. Cosa que yo no veo mal que tengan, porque tienen muchísima cantidad de habitantes. Pero lo que sí es necesario, que aquí en el departamento, que tanto el senador del departamento, como el diputado del departamento, los diputados que son de acá de la zona, urgente, se reúnan con todos los presidentes de comuna, intendente, y nos pongamos de acuerdo, para ver cómo podemos tener, un hospital regional como la gente, de alta complejidad. ¿Por qué no lo podemos tener? Si estamos hablando, de una de las provincias más ricas, que alguien me explique, por qué no lo podemos tener. O sea, o la riqueza es para algunos, nada más. ¿Cómo es el tema este de la riqueza? ¿Cómo es el tema de la tierra? Bueno, vos hablabas del tema ambiental, Héctor, y también una solución, en eso también debiera haber lucha, regionales, ¿no? Uno espera una ley, judicial, nacional, por lo pronto, en cada localidad se van arreglando como puedan, con el tema de las fumigaciones, líneas agronómicas, la prohibición de fumigar, pero también una buena lucha regional, una buena idea, de qué hacer con este tema del departamento, no lo veo. No, no, claro que sí, pero aparte, acá hay un problema, que los, quienes, vuelvo también a lo que hablábamos al principio, quienes tienen que gobernar, quienes tienen que legislar, dependen de las órdenes que reciben de su gobernador, o de su puntero, de su puntero político, digo, provincial, o de su jefe político, que por supuesto que tiene su, debe tener sus acuerdos con una multinacional, con todas estas multinacionales que se llenan de plata, o si, disculpame, si no lo tienen, porque son idiotas, ¿no? Porque en realidad están poniendo la cara y haciendo barbaridades, gratis para, y gratis acá, de esta gente que yo conozco, me parece que no hace nada, pero bien, digo, este, y, tienen que tener, para tratar estos temas, lo primero que tienen que tener los diputados y los senadores, conocimiento, no cerrarse, es decir, este, por ejemplo, ¿esto contamina? No, esto no contamina, no, a mí me lo dejo Monsanto, a mí me lo dejo, no, primero tenés que tener conocimiento sobre las cosas, fijate vos, el tratamiento del medio ambiente, el medio ambiente siempre fue atacado por la falta de previsión, en cualquier lugar del mundo, tanto en Argentina, como en Estados Unidos, como en cualquier, nadie previene, nadie previene, acá es todo muy lindo, teníamos un coronel industrial tirado en el suelo, no teníamos nada, teníamos un calado apto en el río, por eso se usa el río y no se dejó de usar Rosario, porque en el río, en el Paraná, es mucho más bajo, este, el río tenemos la barranca alta, entonces la carga de granel es mucho más rápida, entonces dijeron, bueno, este, vamos a darle con esto, vamos a darle con esto, ahora no pensaron en miles de camiones, ¿quién van a alimentar eso? Sí, miles de camiones, no pensaron en el polvillo que iba a volar, no pensaron en esto, no pensaron en nada, en nada, no pensaron en nada, y hoy se están pagando las consecuencias de enfrentarse con una sociedad, y lo peor que no puede pasar, es que la sociedad se enfrente, por ejemplo, un enfrentamiento entre sociedad afectada y productor rural, que no va a servir de nada, que no sirve de nada, acá lo que sirve, es que los que realmente gobiernan, tengan conocimiento pleno de todo esto, y poder ver cómo se puede revertir, porque se puede revertir, ver cómo poder generar desde el campo riqueza, porque seguimos siendo un país exportador de materia prima, y cualquier economista, cualquier economista a nivel mundial, te va a decir el resultado que da exportar materia prima, e importar materia industrializada, porque como nos está pasando ahora, tenemos, no sé la cantidad de trenes chinos que tenemos, y tenemos 15 mil desocupados que quedaron en Pérez, y quedaron en San Cristóbal, no sé cuántos miles desocupados, delante de los talleres de ferrocarriles, que no pueden construir un tren, es increíble que no estén sucediendo estas cosas, bueno, esto, esto se puede desde la provincia de Santa Fe, esto es lo que yo le quiero decir a la comunidad, se puede, no que se puede, se debe, se debe, esta es la función, los senadores, la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados, son los que deben gobernar, y el gobernador es el que tiene que ejecutar, o sea, que estén muy atentos cuando escuchan a los senadores, vengo para acompañarlo al compañero tal, o al correligionario aquel, vengo para que él haga lo que quiera, y yo voy a, mirá, te voy a contar un minutito más que robo, no hay acuro, vos sabés que Alejandro Magno, cuando lo vence a Darío, el rey de Persia, mirá hasta donde te llevo, con la comparación, entra en su tienda de campaña, y se encuentra con que hay 20 doncellas, 30 cocineros, 10 artesanos, gente que lo hacía reír, se sienta en el trono, que tenía para apoyarse, para apoyar los brazos, era de oro, se sienta en el trono y dice, así que de esto se trata ser rey, los allegados él, que era los que lo habían acompañado, desde PIB, que se estudiaron juntos y todo lo demás, se quedaron mirando, y diciendo, sonamos, este tipo se nos dio vuelta, se levantó y dijo, me voy a mi tienda, no te vas a quedar acá, le dijeron, no, porque si no, ¿de qué serviría todo lo que les dije antes? Todo lo que hablamos, todo lo que estuvimos peleando, todos los objetivos que teníamos, ¿de qué sirve? Ese tipo tenía autoridad moral, y eso es lo que necesitamos, gente con autoridad moral, no necesitamos más, como decía este periodista, buenos administradores, ¿administradores de qué? ¿de la pobreza? Aparte el administrador, en cualquier empresa, es de segundo orden, yo no quiero el administrador, yo quiero el dueño de la empresa, yo quiero eso lo que yo quiero, no quiero administradores, ¿qué vas a administrar? ¿la pobreza? Acá no hace falta administrar, esto está, primero está mal administrado, y segundo, esto es horrible, no poder administrar la pobreza, la miseria, la corrupción, el tráfico, la destrucción del medio ambiente, la falta de trabajo, la falta de educación, la falta, ¿qué a eso vas a administrar? No, hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, pero hay que tener autoridad moral, porque muchos como Alejandro, que seguramente llegarán a la Cámara de Diputados, llegarán a la Cámara de Senadores, se sentarán, y yo quiero ver cuántos se levantan y dicen, no, este señor no es el mío, yo voy a hablar con la gente para ver cuáles son las necesidades de la gente, porque eso es lo que tiene que hacer el senador, no venir a los clubes de fútbol y llevarle 5 mil pesos de subsidio, sino estar con los problemas de la gente, nosotros en Andino tuvimos, tenemos una empresa cerrada hace casi un año, no sé cuántas veces fue el senador, lo dudo, tuvimos el puente cerrado, no sé cuántas veces el senador fue, lo dudo, teníamos un plan para mejorar el zanco, no le llegó nunca al senador, teníamos un plan para tener un destacamento policial, porque Andino empezó a tener un crecimiento importante, y ya no es el casquito del pueblo, sino, claro, y el senador, el senador nos dijo a nosotros, a mí particularmente, que él ya había hecho la gestión, y la gestión era hacer una carta, pero una carta la hace mi nieto, yo necesito que el senador haga la gestión que corresponda, y ver qué podemos hacer con el tema de la seguridad, en Andino, y qué podíamos hacer con lo que le estábamos pidiendo, y te vuelvo a repetir lo del principio, eso es ser soberano, eso es tener soberanía, fíjate vos, lo que nos pasa con la policía, ya que tocamos así el tema de seguridad, cómo puede ser que todavía en este tiempo, con todo lo que nos pasó, y con todas las comunicaciones que tenemos, y con todo lo que tenemos, todavía se designe a los malos policías, se los mande de castigado a otro lugar, de jefe, nosotros en San Lorenzo tuvimos que recibir de jefe, en San Lorenzo, te estoy hablando, cuando yo vivía en San Lorenzo, se recibió de jefe, a un señor, que había sido denunciado, que había sido denunciado, por permitir la venta de droga, en la terminal de Rosario, y se fue a donde están los puertos, de donde se van miles de kilos de cocaína, porque esto es una realidad, el narcotráfico es una realidad, existe, y trae como coacolación de todo esto, trae un montón de cosas, ellos son los que gestionan inseguridad, hace poco tiempo, creo que un año atrás, había una serie, que era la de Pablo Escobar, el patrón del mar, se llamaba, pero el verdadero patrón del mar es la DEA, dice Carlos del Frade, y es verdad, ese era el verdadero patrón, en realidad parecía increíble, que el tipo le pagara a la gente, para que matara, pero como vivía la gente en Colombia, porque el tipo agarraba, esa plata para matar, porque el chico ahora agarra, 5 mil o 6 mil pesos, para matar, ¿por qué agarra 5 mil pesos, o 6 mil pesos para ir a matar? Porque no tiene otra alternativa, yo sé que esto es difícil, a mí me han asaltado, y yo sé que mucha gente, no, pero no hay que, no hay que ampararlo, a mí mucha gente me dice, no hay que amparar a los delincuentes, entonces yo le digo, tenga cuidado cuando vote, señor, porque es verdad, todo esto, vemos, vemos en el más débil, siempre la posibilidad, lo vamos a linchar, pero hace poco, salió Cavallo, libre de culpa y cargo, y nadie dijo, ¿qué vamos a hacer con Cavallo? Muchachos, murieron como 30 personas, por el chiste de Cavallo, entonces, estas historias, no nos tienen que pasar, tenemos que tener, ¿cómo se soluciona? Tenemos que tener la posibilidad, de elegir nosotros, la sociedad tiene que elegir su comisario, esto es una realidad, ¿por qué no? Esa es tu alternativa, seguro, pero claro, seguro, yo tengo que elegir, mi representante, quién me va a cuidar, ¿cómo no puedo elegir a quién me va a cuidar? Es increíble, y que viva en la localidad, por supuesto, suele ser una alternativa bastante corriente, pero aparte, es lo correcto, no que me manden al de Villa Ocampo, que hizo 10.000 desastres, me lo manden de comisario Totora, esto es lo que tenemos que empezar, por eso digo, no es tan difícil la situación como parece, porque uno cuando lo plantea, parece, no, pero mirá, es algo, ¿viste? Cambiar así, va a ser difícil, no, no es tan difícil, se trata de poner en marcha, de poner en marcha las leyes que tenemos, por eso te decía lo de la constitución, respetar las leyes que tenemos, y crear o modificar las que haya que modificar, para que esto pueda ser, y de una vez por todas, tener un Estado soberano, que sepa esa soberanía, después repartir la justicia social. Y lo último que te quiero decir, disculpame, no, no es ningún problema, acá no tenemos apuro, bueno, lo que te quería decir, a todos los ciudadanos, le digo esto, a los ciudadanos del departamento, iriondo le digo esto, pueden equivocarse al elegir un representante, elijan por lo que quieran, elijan al representante que quieran, esto es libre, pueden equivocarse, hay una sola cosa que no se puede equivocar, en participar, elijan al que quieran, pero después, al otro día, hay que participar, es un derecho, pero una obligación, participar, eso es lo que más quiero de la ciudadanía, de mi departamento, iriondo, la participación, que se vea la participación de la gente, porque si no, volvemos a hacer siempre lo mismo, le damos un cheque blanco, perder el miedo, claro, seguro, le damos un cheque blanco, a alguien para que haga lo que quiera, y después nos agarramos de los pelos, y esto nos sirve. Bueno, con respecto al tema ambiental, se formó un grupo autoconvocados en Totobras, liderado por Laura, Arevalo, que desde hace mucho tiempo, lleva adelante, este tipo de trabajo, de información, de concientizar, de poner arriba de las discusiones públicas, estas problemáticas, hay un grupo autoconvocados, que diagramó cuatro preguntas, que le hacen a todos los precandidatos, para saber cuál es su opinión, o su posición, en temas que seguramente serán, en las tierras donde nos toca vivir, un debate urgente, casi, y coincido con mucha responsabilidad, con conocimiento, con la ciencia también arriba de la mente, que también la ciencia, tiene varias formas de ver las cosas, según, según el patrón, de dónde vienen, ese es el problema, ese también, cuando digo conocimiento, hay ingenieros que piensan de una manera, ingenieros de otra, médicos de una, médicos de otra, o médicos más o menos comprometidos, cuando digo conocimiento, digo sentido común, hay que tener sentido común, esto es inevitable, si con sentido común solamente, pero acá hay un problema, aparte con el tema del medio ambiente, cuando un vecino reclama, cuando una ONG reclama, cuando alguien reclama, o porque lo fumigan, o por el polvillo de los hilos, o por los camiones, todo lo que hablábamos antes, se le piden pruebas, lo primero que le dicen, no necesitamos pruebas, a mí me lo han dicho, muchos funcionarios públicos, en Andino, en todos los lugares donde he estado, me lo han dicho, necesitamos pruebas, pero nunca escuché, ningún funcionario público, aplicar el principio precautorio, de la constitución, y pedirle esto, a las empresas, antes que las empresas, estén instaladas, nunca, jamás, por eso te dije antes, que los desastres, del medio ambiente, son producto de la falta de previsión, Héctor, muchas gracias, ¿por dónde anda su hijo, Juan Pablo? En Independiente Rivadavia, de Mendoza, el otro hijo anduvo, por la Liga Totorense, en algún tiempo, Independiente Rivadavia, Juan Pablo, sí, 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 ganó.